Hola, soy Berenice y hoy estamos junto a EDUCA en The London School of Economics and Political Science, o también conocida como LSE, una de las instituciones educativas más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial. ¡Acompáñenme! Para comprender plenamente la grandeza de LSE, es esencial conocer su rica historia. Fundada en 1895, se ha destacado como una institución líder en la enseñanza y la investigación en el campo de las ciencias sociales y la economía. Ahora, empecemos nuestro viaje en este impresionante EDU arquitectón, el Old Building. LSE se fundó en este edificio y con el paso del tiempo comienza a crecer alrededor de la ciudad de Londres. Sin embargo, este edificio sigue siendo el corazón de la universidad. A lo largo de los años, el Old Building ha sido el escenario de innumerables debates, conferencias y encuentros académicos que han contribuido al pensamiento crítico y la comprensión de los desafíos globales. Además, dentro de este edificio podemos encontrar uno de los principales teatros de la universidad. Como el Old Theater, tenemos un gran restaurante y también se encuentra el centro de apoyo al estudiante. En la puerta podemos ver una obra hecha por el grupo Recycled Group, que justamente busca interpretar lo que es el consumismo, el reciclaje y los materiales. En lo alto de la fachada encontramos el escudo de la universidad y en él se muestra un castor. Este castor fue adoptado en 1922 por el profesor de Política y Economía Edwin Cannon. Se adoptó debido a lo que representa como animal, trabajador laborioso pero muy sociable. Rasgos que justamente los fundadores de la universidad buscan que tengan todo su plan estudiantil. Además, debajo del escudo vamos a encontrar el lema en latín que significa conocer las causas de las cosas. Del edificio más antiguo de LSI nos vamos al más nuevo. Esto es el recién inaugurado The Marshall Building. Es el proyecto más grande en la historia de la universidad con una inversión de 145 millones de libros. En el último piso podemos encontrar el Instituto Paul Marshall, un centro de investigación de filantropía y emprendimiento social que lleva justamente el nombre de uno de sus fundadores, Sir Paul Marshall. Aquí se dictan las clases, por ejemplo, del Departamento de Finanzas, Contabilidad y Administración. También hay espacios para poder practicar diferentes deportes funcionales, incluso solas como, por ejemplo, para tocar la guitarra. Todos estos servicios son dados de manera gratuita a la comunidad de LSI. Un adaptazo que nos ha dado una alumna de LSI es que este carrito da almuerzos veganos gratis todos los días a los estudiantes. ¡Vamos a ver qué tal! Nos encontramos afuera de Center Building, un edificio que fue construido en el 2019 y cuenta con 13 pisos. Este es el hogar de las ciencias políticas de la universidad y alberga, por ejemplo, el Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales. Este edificio fue construido para que los estudiantes pudieran tener un espacio flexible para estudiar, tener reuniones, hay salas en conferencia e incluso hay una cafetería en la planta baja. Además, podemos encontrar el centro de exalumnos. Ahora, nos dirigimos hacia un componente esencial de la Universidad de LSI, la Facultad de Economía, que actualmente está rankeada como la séptima mejor del mundo. Esta facultad desempeña un papel fundamental en la reputación global de LSI y su compromiso con la excelencia académica en el campo de la economía. La Facultad de Economía se encuentra en Land Rojos Building, un edificio que cambió su uso en el 2013 y pasó a ser en Lincoln's Field, un edificio que ahora alberga oficinas académicas, aulas y salas de conferencias de última generación, donde profesores y estudiantes exploran cuestiones económicas críticas y desarrollan soluciones para los desafíos del mundo real. La importancia de la Facultad de Economía de LSI no se limita solo al campo. Sus investigaciones y contribuciones al campo económico tienen impacto global, influyendo en la toma de decisiones políticas y económicas en todo el mundo. A poca distancia del edificio principal se encuentra el New Academic Building, uno de los elementos más modernos y emblemáticos del campus, construido en 1912. Este edificio ha tenido una transformación radical, ya que ha buscado justamente modernizarse para estar a la altura de lo que necesitan sus estudiantes. Acá podemos encontrar la Facultad de Derecho, hay ocho pisos con aulas, salas de conferencias y espacios para que los alumnos puedan estudiar. En este espacio vanguardista, la interacción entre diferentes disciplinas fomenta la resolución creativa de problemas y la adquisición de habilidades esenciales para el siglo XXI. LSI no solo se trata de aprendizaje académico, sino también de crecimiento personal. El South Sweet Hawk Student Center es un lugar donde los estudiantes se conectan, comparten ideas y construyen relaciones duraderas. Este edificio fue inaugurado en el 2014 y ha ganado diferentes premios de arquitectura, incluyendo el RIVA London Building of the Year Award en el 2014. Este centro lleva el nombre de un profesor y ex-alumno de LSI, el cual donó dos millones de libras para su construcción. Aquí podemos hacer diferentes eventos para los estudiantes, tienen un pub e incluso podemos encontrar las oficinas de carreras y de residencias. LSI ha sido el hogar de algunos de los pensadores más influyentes y líderes mundiales a lo largo de los años. Uno de los ex-alumnos más distinguidos de LSI es John Maynard Keynes, reconocido como uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Sus ideas continúan siendo fundamentales para entender la economía moderna. También tenemos figuras más recientes, como el empresario George Sotos, el filántropo David Rockefeller, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos o la primer ministro mujer del Perú Beatriz Meri. Además, hay dentro de sus ex-alumnos 18 premios Nobel. Continuando con nuestro recorrido por LSI, ahora nos encontramos afuera de The Peacock Theatre, un teatro con capacidad para casi mil personas que es utilizado por la universidad para dar conferencias, charlas públicas e incluso la ceremonia de la grabación. Cuando no es utilizado por LSI, es el hogar de The Sadler's Will, una de las principales organizaciones de danza del Reino Unido. Aquí hacen presentaciones de las diferentes culturas a nivel mundial, así como funciones de circo y teatro. LSI tiene tres restaurantes y diversas cafeterías. Actualmente nos encontramos afuera de Columbia House, que ahora es el hogar de LSI Garry, uno de estos tres restaurantes. Aquí los alumnos pueden venir a almorzar y comer diferentes aperitivos durante el día, ya que tienen diferentes tipos de comida, ya sea sándwiches, ensalada o incluso sushi. Además, en la planta baja tienen comida callefera. Y ahora nos dirigimos hacia uno de los edificios más icónicos del campus de la Universidad de LSI. Nos encontramos afuera de Clement House, un edificio diseñado por J.J. Burnett y terminado de construir en 1911. Este impresionante edificio es un testimonio de la rica historia y el compromiso de LSI con la excelencia académica. Acá adentro podemos encontrar esculturas de querubines esculpidos por Alfred Hutch, así como el Teatro Hong Kong, el cual es utilizado para conferencias tanto académicas como públicas. Clementine es el hogar de tres edificios que justamente fueron nombrados tras tres personas que lucharon por el derecho a voto de las mujeres. Es así que podemos encontrar el Fawcett's House o el Bunker's House. Además, es la sede del Women's Social and Political Union, o también conocido como el Edificio de la Sufragista. La búsqueda del conocimiento es esencial en LSI y su biblioteca es un recurso invaluable para estudiantes y profesores. La biblioteca fue fundada en 1896, un año después de la fundación de LSI como The British Library of Political and Economic Sciences. Actualmente es la biblioteca más grande del mundo exclusiva en ciencias sociales. Cuenta con 50.000 revistas electrónicas y 4 millones de libros impresos. Además, aquí podemos encontrar el LSI Student Life, un lugar donde los alumnos pueden conocer más sobre sí mismos, sus estudios y sus ambiciones a través de sesiones personalizadas y talleres. Una parada imprescindible es la tienda oficial de la universidad, donde encontramos diferentes productos con la marca de LSI, como tazas, pines, tomatodos y mucho más. Sin duda, lo que más nos gustó de toda la tienda fueron los castores de peluche. Antes de irnos, vamos a conocer dónde vivirías si estudiaras en LSI. Este es un típico edificio de residencia, también conocido como DOR. Acá los alumnos pueden vivir en departamentos con baños compartiles. El edificio cuenta con una cocina súper equipada, así como con una lavandería. Dentro de la tarifa que los estudiantes pagan todos los meses, les incluyen tres desayunos a la semana en uno de los restaurantes de la universidad. Además, por la ubicación que tienen, se encuentra súper cerca a Oxford Street y Seoul. Entonces, si eres un estudiante que quiere estar cerca al campus y a uno de los lugares más famosos de Londres, esta residencia es para ti. Muchas gracias por habernos acompañado a visitar la universidad LSI. Y bueno, como ven, lo hemos dado todo debajo de la lluvia. Si quieren saber cómo pueden ingresar a una universidad como esta, no se olviden de contactarnos y de suscribirse para ver las siguientes novedades. ¡Hasta la próxima!